Bueno Gustavo, otra vez un empate, otra vez Ferro, pierde dos puntos o suma uno, ¿cómo lo ves en relación a lo que fue el partido hoy aquí en Paraná? No, yo creo que de cualquier manera perdimos dos puntos, porque nosotros venimos acá a ganar, venimos a tratar de sumar de a tres, porque va a todos los partidos, como todos los partidos lo hacemos, hoy, a pesar de la paridad del juego, tuvimos tres tiros en los palos, en una jugada la pelota pegó dos veces en el palo, le pega en el palo, le pega en el arquero, le pega en el palo y sale, tenemos algún tiro en el travesaño de Pupi, la verdad que bueno, fuimos superior al rival sin tener nuestro mejor juego, pero creo que el segundo tiempo lo llevamos puesto al rival y bueno, no se pudo, esto se sale de la manera que estamos, el equipo hoy se lo vio en el segundo tiempo que salió a buscarlo fuerte, estamos con bronca, porque no podemos salir y digo, no es una mala racha, son dos empates, todos los partidos sumamos, pero no nos está alcanzando con eso ni nos va a alcanzar, si nos va a alcanzar con la misma mentalidad que tenemos de salir a buscar los partidos visitantes, yo creo que estamos necesitando un triunfo urgente, ¿no? La expulsión desacomodó un poco a Ferro, quizás se vio mucho espacio, pero no formas de aprovecharlo, sobre todo en lo que fue el primer tiempo, después sí el cambio de actitud en el segundo fue favorable para Ferro. Sí, pero no deberías, lo que vos decís debería pasar, que no desacomodó porque le llevan un equipo al rival, debería haberlo, nosotros deberíamos haber aprovechado eso en el primer tiempo, siendo más agresivos, siendo más vertical, teniendo esa frescura que sí tuvimos en el segundo tiempo, creo que el equipo por tener la posesión de la pelota se planchó un poco y no tuvo la verticalidad, el segundo tiempo creo que tuvimos una charla entre nosotros acá, hablamos otra cosa y lo fue a buscar el equipo y bueno, creo que tuvo la chance para ganarlo, tuvo la chance para llevarlo a los tres puntos, creo que bueno, por eso parece mentira todos los partidos después, tenemos que decir más o menos, parecido el mismo discurso, que merecimos más, que fuimos superior y que no tuvimos la posibilidad de ganar el partido, creo que hoy en el segundo tiempo el equipo hizo un buen juego, merecimos el triunfo, tuvimos tres, cuatro tiros en los palos, pero bueno, la pelota no está queriendo entrar, una vez que ganemos un partido nos va a ayudar, pero quédate tranquilo que estamos bien, estamos fuertes, estamos con ganas de seguir, pechando esto hasta que encontremos resultados. Se suman todos los partidos como decís, pero hay un bajón futbolístico que es comparable con los resultados de las primeras ocho fechas y de las siguientes ocho fechas, ¿cómo se explica? Yo creo que sí, yo creo que eso no está pasando, por eso que el equipo en el segundo tiempo se queda con la actitud y bueno, nos faltó un poquito de juego sobre todo en el primer tiempo, por el segundo tiempo el equipo encontró esas asociaciones por derecha con Bernetti, por izquierda con la Franchino, con Pérez, con un enganche, con dos puntas, creo que si en un tiempo vos pegas tres tiros en los palos, creo que en ese tiempo te deberías quedar con los tres puntos, en el primer tiempo no tanto porque fue un partido chato y nosotros no hicimos un buen juego, sobre todo actitudinalmente, sobre todo actitudinalmente. Y en el segundo tiempo creo que cambiamos y creo que bueno, merecimos más, como siempre, pero bueno, ya con eso no nos alcanza, yo creo que el viernes tenemos que salir al alcance con la mentalidad positiva, tratando de buscar esos tres puntos que estamos necesitando para posicionarnos de nuevo en la tabla, ¿no? La última, Zapito, ¿cómo se trabaja en la semana para buscar los tres puntos del día viernes? ¿Más en lo mental porque anímicamente Ferro está caído o se vuelve a trabajar en lo que está fallando futbolísticamente? Y un poco de todo, nosotros trabajamos en la semana individualmente, trabajamos lo que es la posesión, lo que es la presión, le pasamos videos del rival, le pasamos videos que están vinculados con otras cuestiones de la vida. Estamos todo el tiempo intentando hacer cosas nuevas en la constante búsqueda para encontrar un resultado, pero es increíble, es increíble porque por ahí veo fútbol todo el día y bueno, alguna pelota que pega en el palo entran o que un equipo que por ahí llega medianamente para convertir, uno lo hace. A nosotros nos está pasando esto, ¿no? Estamos en una meseta plana, de regular, de que no podemos encontrar los tres puntos. Sí, sumamos todos los partidos, pero bueno, debemos sumar ya tres para ponernos en la pelea, ¿no? Gracias, Zapo. Chau, amigos, gracias por venir. Gracias.